Sin mucha foto, sin mucho texto están ¿Quién debe de estar? Pura calidad Amigos que valen lo que se pueden comprar Sin tanto filtro, lo que ven es lo que hay Me gusta ganar, mi gente ayudar Y en aquel ranchito me voy para descansar Ahora que todo lo gobierne el azulito Yo ando derecho y tranquilo aunque sea poquito Ahora que todos ponen precio por la ofensa Más se carece de lealtad y es mi experiencia Y si algo tengo es que detesto a los mamones Les queda el saco pero la falda se pone Los negocios generan los que el mundo mueven Y los errores te mandan a las paredes Con pocos pesos la misma ropa y ya me ha tocado andar Y siempre me ama, me dijo que pronto la vida me iba a cambiar Conocí gente que no puedo mencionar Son de Cuyacán y ustedes ya sabrán Iba a diraguato, mucho me ha dado a ganar La fiesta es buena pero a medida es más No hay que descuidar lo que da pa' gastar Y desde temprano el muchacho lo ven chambear Y ahora que todo lo gobierne el azulito Yo ando derecho y tranquilo aunque sea poquito Ahora que todos ponen precio por la ofensa Más se carece de lealtad y es mi experiencia Y si algo tengo es que detesto a los mamones Les queda el saco pero la falda se pone Los negocios generan los que el mundo mueven Y los errores te mandan a las paredes